Solo un momento es lo único que tengo Es la forma que tenemos de navegar Llego a la puerta dejando la respuesta Tengo todo lo que necesito llevar Cambio, subo, me mareo en fuego Caminando siempre sobre una espiral Con esa risa marcada, sabéis la pista en que olvidás Vengo noches largas, pero no sé cómo usarlas No de más, está tan quieto que se apaga el corazón Dame lo que sea, yo te doy lo que prefieras Pero no, pero hay una razón Nadie espera y esa es la manera que tenemos para provocar Desde afuera lo que más quisiera es comida Cero presión es así Siempre es mejor Hay mucho más de...